Realmente, a ver, emociona porque, a ver, pasó un año y hay algo que estamos trabajando acá en el club y hoy vemos frutos y vemos cómo quedó esto y realmente nos lleva... A ver, son muchas horas de trabajo, por ahí renegamos, por ahí discutimos, pero siempre todos trabajamos por un mismo fin que es para el club y trabajar para que el club crezca, el club siga con su vida. Mira, entonces estas últimas... O sea, el proyecto fue grande, trabajó mucha gente, pero estos últimos 20 días es impresionante la cantidad de gente que trabajó acá y nadie te decía que no y pasaba uno por la puerta y le decías, vení, ayúdame a hacer esto y pasaba y lo hacía. Y eso te emociona porque creo que es un poco el cambio que uno busca, o sea, es que la gente trabaje para las instituciones, que la gente esté... Las instituciones son de todos y si todos trabajamos creo que crecemos y vamos para adelante. Hay un material humano muy importante en el club con gente que hace años que está trabajando también. Sí, sí, tenemos acá al ruso Ilger, que por acá andaba recién, es una persona incansable lo que trabaja, incansable lo que trabaja el ruso y hay que asar y el ruso está y hay que limpiar el piso y el ruso está y hay que ir a buscar la bebida y el ruso está y realmente son esas personas que le hacen mucho bien al club y que trabajan, así como trabaja también el resto. Pero yo creo que destaco lo de él porque todos nos decimos siempre lo mismo, el ruso es materia dispuesta para lo que sea. ¿Qué actividades se van a seguir desarrollando en este ámbito, bueno, después de esta reinauguración? Bueno, vamos a seguir con las actividades normales del club, que es folclore, que es gimnasio, pero ya estamos mañana a la Iglesia Vida de Jesús, va a celebrar sus Pascuas, entonces va a haber un evento acá a partir de las 21 horas. El sábado ya tenemos una cena show con Luna Negra, así que ya estamos trabajando en la cocina, en todo lo que representa eso, para darle el mejor servicio a la gente que venga. Después ya en mayo tenemos el 18, la peña folclórica que lo hace el cuerpo de baile del Bartolo Bemitre, que es una peña magnífica, que ya se hizo el año pasado con muchísimo éxito. Y así seguimos sucesivamente con cenas y con eventos para recobrar fondos para seguir trabajando para el club.